Poncho Quesada, vocalista de Los Dos Carnales, opina sobre los tatuajes de Cristian Nodal La famosa agrupación del momento originaria de Coahuila, Los Dos Carnales, ofrecieron este 14 de junio una rueda de prensa junto al cantante El Fantasma, esto con motivo de sus próximas presentaciones en la monumental Plaza de Toros. Entre varios de los temas que se abordaron en dicha entrevista, sobresalen uno en especial, ya que de manera inesperada a uno de los vocalistas intérpretes de Cabrón y Vago, Poncho Quesada, ya que le cuestionaron sobre un punto de vista de los tatuajes de Nodal. Como era de esperarse, dicha noticia dio mucho de qué hablar, ya que miles de seguidores aseguran que fue una de las preguntas más inesperadas, puesto que la rueda de prensa abordaría temas relacionados con sus próximas presentaciones. Cabe mencionar que Poncho fue cuestionado por los recientes tatuajes de Nodal, los cuales han sorprendido por generar cientos de reacciones, burlas y hasta memes, ya que más de uno concuerda que no tiene sentido y puede que le quitan prestigio a su carrera musical. Bueno, mis tatuajes son puras marcas importantes para mí, son cosas muy propias, y mi respeto, y lo que es una identidad, pues cada quien trae su base a traernos, su escuela, que esa no es así. Después, haces lo que tú quieras, pero los cimientos o la personalidad de cada persona, el estilo, nosotros, pues, lo metimos vaqueros, todo el tiempo vaqueros, ahorita porque ya venimos cansados, venimos de chambear, pero todo el tiempo tenemos un problema de muchos tatuajes en mi canal igual, en mi compañera igual, todo, con respeto para toda la gente. ¿Cuál fue la opinión acerca de Poncho Quesada sobre los tatuajes de Nodal? El primero en opinar fue el fantasma, quien señaló que el traer un tatuaje ya es un asunto de cada quien, porque es su cuerpo y puede hacer con él lo que le guste, cada quien tiene su decisión. Y es que cabe recordar que el exprometido de Belinda, recientemente se dejó ver con nuevos tatuajes en su rostro, siendo el que más llamó la atención, el del símbolo seri, Comcak, propio de una etnia sonorense. Por otro lado, los intérpretes de El Envidioso mencionaron lo emocionados que se encuentran, ya que próximamente darán a conocer el tema que grabaron en Monterrey, Nuevo León, con Babo. Para más notas como esta visita www.lamejor.com.mx Gracias por ver el video.